Música Y aunque tengas la cargancia, lo que importa es que cuida de él La comida y la franja, el día es mi novio, bien, bien, bien Música 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 ¡Muébalo! 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 Lisco en cambio y el amelotino ¡Carino! ¡Carino! La masa de tu vuelo que ya no soy ningún mujer Amigo Ah Es donde sus no que ya no estoy para sentir Sí ¿Qué opinas No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño Si te quieres solo, ya dímelo, para seguir yo mi camino Gracias por ver el video